¿Puedes pensar en una historia rápida de algo que ha sucedido para uno de sus clientes? Probablemente se realiza que puedo hacer mejor. Así que se pide en full, comienza a trabajar conmigo. En seis semanas, ganó el mismo dinero que ganó en los últimos ocho meses. Fue como, Marc está trabajando. Me pregunta sobre Marcos Pitre. Marc es una persona con mucho conocimiento sobre la mente. El logro más valioso para mí ha sido ver el material, dar frutos. Y ha sido un año increíble de cambios. No tengo un mayor logro, sino que tengo muchos mayores logros. En menos de cuatro meses, yo ya había cumplido con ese logro. A otro, crecí 153% en mi prima pagada, trabajando mucho menos tiempo. Lo único que les digo es que pruébenlo. Peso, está haciendo mucho ejercicio, estoy dinámico, despierto. Debes entender que en los primeros siete años no hay mente consciente. Estoy checando si hay gente que tiene niños de menos de siete años. No, ahí sí, ahí tenemos uno. Pues es el momento muy importante donde debes ver cualquier pensamiento, cualquier cosa que estás depositando en su mente ahorita. Porque estás formando su imagen personal y su identidad. Aprendemos todo a través de nuestros papás, a través de la escuela. Y estos años son muy, muy, muy importantes. Formamos este paradigma. Mi meta es muy grande, es muy clara. Yo sé exactamente dónde voy. Entonces, cuando te despiertas en la mañana, sabes qué debes hacer. Si no, empiezas a hacer cosas que no te sirven por nada. Muy importante detener este objetivo. Entonces, para regresar el tema, cuando empezamos, tu meta de 2024 está alineada con el propósito que tienes de ayudar más rente. Porque más rente que ayudas, más vas a ganar. Y qué estás ganando es un efecto del número de personas que estás ayudando. Entonces, regresamos a nuestro niño. Eso crea su paradigma. Y seguimos a hacer lo mismo toda nuestra vida. La mayoría de la renta, 97% como vimos en nuestra primera slide. Nunca va a cambiar su paradigma. Nunca. Esos que aprendieron cuando estaban chiquitos, estaban de sus papás, de sus abuelos, y sigue a hacer lo mismo hasta que muere. y pasa y transita a otras cosas. Entonces, de saber que tienes este poder a cambiar tu paradigma, es esencial para crear una vida extraordinaria.